Un pequeño bebé monstruo es perseguido por humanos y monstruos. ¿Acaso él podrá cambiar el rumbo de la guerra entre monstruos y humanos? Hola guerreros y guerreras de la vida, yo soy Juan. Y yo soy S-Ban del canal de Resúmame Esta. ¿Ah? Me pareció escuchar un rolo. Parce, acuérdese que quedamos de hacer la colaboración y que la primera parte está en mi canal de Resúmame Esta, para que se pasen a ver el resumen y entiendan mejor esta película. Con ustedes el resumen de Monster Hunter parte 2. ¡Ciáudas, sí es! La historia empieza mostrándonos a Bubba con unos humanos, festejando y bailando muy contentos. Al terminar, nos damos cuenta que eran monstruos disfrazados. Oiga, parce, ¿en serio se pueden disfrazar? Sí, esas parce, severo, ¿no? Sí, en tal caso. Luego llegan unos monstruos malvados que salen debajo de la tierra y empiezan a perseguir al pequeño Bubba. De repente, un monstruo en los malvados logra atraparlo y cuando está a punto de llevarlo, los amigos de Bubba hacen una cadena humana para detenerlo. En el forcejeo, Bubba sale volando y cae al río. Deja atrás a todos sus amigos. Posteriormente a este suceso, nos muestran a un monstruo siendo regañado por su líder y ordenándole que se lo lleve con vida. Estoy miedo. Mientras tanto, Bubba está en el río siendo arrastrado por este. Cuando grita, una chica puede ver lo que está pasando. Acá nos enteramos que ella y su esposo son las personas que criaron a Bubba recién nacido. De repente, una mujer se tropieza, pero la chica se entera que es un monstruo, así que la saca del sitio y le coloca un pergamino o algo así en la frente. Pero resulta que habían otros monstruos en el sitio. La atacan y pues... no va muy bien. Venga, parce, ¿y es que el esposo no le ayuda? Eh, sí. Algo así. Pero para fortuna de todos, luego llega un cazador de monstruos profesional y logra reducirlos. Jung Kim se llama el tipo. Y también se presenta a la pareja, Jan Chin Son y Chou Lan. Después de esto, la pareja se dirige a Monster Hunter, debido a que el padre de Jan Chin era cazador de monstruos y lo están buscando. Mientras Bubba está perdido, recuerda a esta pareja. Luego, unos niños que están jugando a cazadores de monstruos lo encuentran. Entonces, el pequeño Bubba emprende la huida. Llegan a la ciudad y Bubba conoce un monstruo que puede camuflarse con el entorno, logrando escapar de los niños. Se da cuenta que el pequeño Bubba busca a su familia. Posteriormente a esto, nos trasladamos al casino, donde un tipo está ganando muchísimo dinero. Llega una mujer y lo reta. Resulta que este señor tiene un monstruo en el vaso donde ponen los dados. Y por eso, siempre gana. Aunque después, esta mujer agita tanto el vaso que el monstruo sale mareado. Y así descubren que él fue quien hizo trampa. Así que lo persiguen, pero él logra escaparse con el monstruo que está con Bubba. Sí, es que estos manes trabajan desde hace rato. Cuando están preparando la cena, el chiqui le reclama por lo sucedido. Y pide su parte de la paga, pero lo sacan volando del sitio. Después de esto, ve a Bubba y también lo manda a volar. Aunque el karma es inmediato. Porque se lo llevan donde una mujer que está enamorada de él, que se llama Sue. Y él siempre se les ingenia para que le preste dinero. Ella le dice que le debe pagar o casarse con ella. Mientras lo torturan con un ataque de cosquillas, llegan unas personas que llevan supuestamente a Bubba. Lo que pasa es que ella es una de las personas que está buscando a Bubba y ofrece recompensa. Él lo reconoce y le dice que se lo llevará. Ella le dice... Al final acepta y lo deja ir. Mientras tanto, la pareja llega a Monster Hunter. Buscan a un especialista en reparar armas. Y así lograr restaurar la que le dañaron a Chow Lan, los monstruos, en la pelea anterior. Después de esto, llegan a un sitio especial donde hay tablas conmemorativas de los antiguos cazadores. Entre estas está la del padre de Jan Chin Son. Los cazadores llegan y él demuestra que es el hijo al mostrar la espada que era de su padre. Le entregan un registro de casa del padre de él. Después de esto, les muestran la cámara de los anhelos, donde colocan a una mamá monstruo. La máquina muestra en forma de arena a su ser querido y también el sitio donde se encuentra. Capturan al hijo y los dejan encerrados. Jan Chin y Chow Lan los liberan. Después nos muestran a Tutu con su compañero. Están buscando al pequeño Bubba. Cuando lo encuentran, le dan algo de comida y Bubba lo escupe. También nos damos cuenta que Jan Chin tiene poderes para mover cosas con su mente. Está practicando ayudando a bañar a su esposa. El monstruo se queda con Bubba mientras Tutu entra a hablar con Su. Él le dice que a quien escupa un monstruo bebé, este podrá ver lo que le sucede justo en el momento que grita. Así que se pone a jugar con él, haciendo que Bubba grite. Mientras tanto, Tutu habla con Su. Tutu se da cuenta de lo que pasa, así que se va. Pero le dice a Su que luego le lleva a Bubba. Tiene la idea de utilizar al monstruo que se mezcla con el ambiente y a Bubba para ganar dinero en el casino. No sin antes hacer que Su le preste más dinero. Todo iba bien hasta que lo descubren y nuevamente se dan a la huida. En esas, Xu Long ve a Bubba en el espejo mientras grita y sabe que tiene que buscarlo. Mientras Tutu se esconde y se disfraza de un tigre, lo que usan como un acto de entretenimiento y de magia. Bubba lo observa y cree que está muerto, así que se pone a llorar. Pero luego ven que está bien y se alegra. Aunque nuevamente los encuentran, pero se logran escapar en un globo. Shao Lang discute con Han Chin porque él no cree que vio a Bubba. Luego muestran unos papelitos mágicos y ella habla con ellos. El caso es que luego están juntos en la Cámara de los Anhelos y logran hacer que funcione entre los dos. Ven el globo y buscan a Bubba gracias a esto, aunque antes van por el arma que le repararon. Como este señor está interesado en ella, le termina dando muchas, muchas, pero muchas más armas. Así que parten y encuentran a Bubba al día siguiente. Pero Tutu se los arrebata, diciéndoles que se lo llevará. Ellos lo convencen de ir con Jun King. Él compra al pequeño y no se lo lleva al mundo de los monstruos. Ellos se van tras Jun King. Se enteran que los cazadores que estaban con él son los mismos del principio que supuestamente Jun capturó. Todo fue una trampa desde el principio. En la lucha llegan muchos más monstruos, son demasiados, pero logran usar las armas que les dieron, logrando ganar algo de ventaja. Solo queda Jun King que se escapa con Bubba. Van tras de él y en la persecución se dan cuenta que también es un monstruo. Cuando están siendo acorralados por el gas que expulsa, llega Tutu con la novia del monstruo que le ayudó antes. Se unen a la batalla, pero Jun King se traga al monstruo que lo transportaba, ganando un mayor tamaño y dificultando la lucha. Arman un plan para que Bubba lo escupa y que cierre los ojos mientras grita. Jan Chin utiliza su poder para mover la espada y recuerda las palabras del libro de su padre, para que ésta gane un mayor tamaño. Desafortunadamente, cuando están a punto de darle el golpe con la espada, Bubba se queda sin aire. Afortunadamente, no importa porque logran acabar con él. Aunque Bubba queda detrás de él y cuando el monstruo cae, no alcanzan a rescatarlo. Pero Trankis, que estaba en la espada volando muy contento. La película termina con Bubba y su familia volando con un monstruo que los transporta. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que la primera parte está en el canal de Resumame Esta. Y por supuesto, no olvides suscribirte, activar la hermosa y sensual campanita, para que YouTube te avise cada vez que subo video. También, no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Yo solo sé decir de nada.